todos hemos querido llevar una vida más sana y empezar a hacer ejercicio pero nos pueden surgir algunas dudas como por dónde empiezo qué debo hacer por cuánto tiempo se debe hacer ejercicio pues hay una herramienta adecuada para responder estas preguntas y está al alcance de tu mano o mejor dicho de tu muñeca yo soy carmen baque y el día de hoy revisaremos el watch feed de huawei pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal activa las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido antes de adentrarnos a sus especificaciones técnicas toma un momento para apreciar su diseño el watch feed de huawei tiene 12 tipos de rápidos ejercicios animados con 44 demostraciones de ejercicios estándares además puede monitorear en tiempo real las métricas de tus entrenamientos y hasta de tu actividad cotidiana notificándote cada cierto tiempo si ya llevas mucho sin actividad puedes personalizarlo para que tenga todo tu estilo ya sea con los temas disponibles en el dispositivo o con las imágenes de tu galería también puedes elegir las funciones de carátula que consideres más útiles y ya no necesitas mirar vídeos para encontrar la rutina adecuada para ti con él podrás monitorear distintos modos de entrenamiento registrar tu ritmo cardíaco y detectar tus niveles de saturación de oxígeno en la sangre para ayudarte a cuidar tu salud gracias a los 96 modos de entrenamiento programados que tiene desde yoga hasta entrenamientos hit y como cuidar tu mente también es cuidar tu salud el watch fit de huawei también monitorea tu calidad de sueño y tus niveles de estrés cuenta además con una función de seguimiento para los ciclos menstruales estimando los días de ovulación así podrás programar recordatorios para ayudarte a llevar una bitácora de ellos además tiene todos los beneficios de cualquier smartwatch recibir notificaciones mensajes llamadas agenda y navegación gracias a telcel la mejor red con la mayor cobertura y velocidad si quieres adquirir el tuyo entra a la tienda en línea de telcel no olvides darle like a nuestro vídeo y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de todos los gadgets que puedes conseguir en telcel yo soy carmen vaque y nos vemos en la siguiente reseña